Es que si tuviéramos que elegir una meditación en un momento importante y tuviera que escoger una meditación. Entre todas, hay decenas, cientos de meditaciones. Y tuviera que escoger una, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? La mejor siempre es compasión. Si no podemos hacer otra cosa, solo podemos hacer una meditación en compasión. Y entre todas las meditaciones de compasión, hay muchas formas de meditar en compasión. Entre todas las maneras, la mejor, ¿cuál sería la mejor meditación? En ese momento importante, en ese momento que para mí es importante, que quiero meditar, porque es un momento difícil o complicado. Entonces, ¿cuál es entre todas las meditaciones de compasión? Meditar en dar y tomar, dar y tomar. Dar, dar felicidad, tomar el sufrimiento. Esta meditación, podríamos decir, es como situarse ya, es como imaginarse ya estar o ya ser lo que queremos ser. Es decir, lo que quiero es despertar, evolucionar. ¿Qué es lo que hago? Si estuviera ya completamente despierto y evolucionado, ¿qué haría? ¿A qué me dedicaría? ¿Y la respuesta es dar felicidad, tomar el sufrimiento. Es situarse en el futuro, en lo que deseo, en lo que quiero lograr, en lo que quiero alcanzar. Me sitúo ahora. Es que no espero años de meditación para hacerlo. Lo hago ya mismo. Es que el gran poder de esta meditación es que resuelve, en un momento, todo el engaño, todo el engaño, el estado, la distorsión en la que estamos inmersos. Entonces, en un instante se resuelve la distorsión. Y la distorsión es pensar, sentir, creer que todo gira en torno a mí, en torno a un yo. Yo estoy viviendo la vida. Yo quiero ser feliz. Yo tengo que conseguirlo. A mí me hace daño. Estoy en peligro. Quiero estar salvo. Quiero seguridad. Quiero controlar la distorsión fundamental de la que vivimos. Incluso, incluso cuando meditamos, hacemos meditación, incluso cuando meditamos en sabiduría, yo quiero, yo quiero ver la conciencia, yo quiero sentir la vacuidad, que todo es una ilusión, yo. Esa es la gran distorsión. Vivir desde un yo. Y la palabra distorsión quiere decir, en este contexto, lo mismo que alucinación. Estar completamente en un mundo imaginario, en el que hay un yo, que es el centro. Es que dar felicidad a los demás, tomar el sufrimiento de los demás, eso es lo más natural. Cuando, cuando se descubre que no existe un yo separado, aislado de los demás, sino que lo que somos está construido continuamente y modelado y, además, afectado, influenciado por los demás, continuamente. No hay un solo átomo, ni un solo átomo de mí mismo en el cuerpo y en la mente, si la mente puede hablar de átomos, ni un solo momento mental que sea independiente de los demás. Independiente de los demás. Entonces, cuando veo, cuando veo que estoy, que no existo separado de los demás, cuando veo la interdependencia, la interrelación, cuando veo que mi felicidad es la felicidad de los demás, y mi sufrimiento es el sufrimiento de los demás. Y viceversa. Lo más natural es dar felicidad. Tomar el sufrimiento. Es que, dicho de la forma más directa, cuando estoy más evolucionado, cuando estoy más despierto, lo normal, lo natural es dar felicidad, tomar el sufrimiento. Transformar el sufrimiento del mundo y crear un mundo de felicidad. Es lo que sale natural. Ahora, para nosotros, que estamos en un estado completamente, dicho, alucinado, dar y tomar es un conflicto, es una tensión. Dar a los demás felicidad. Tomar el sufrimiento. A los demás. Para nosotros, en el día a día, la actitud habitual es estar defensiva, me defiendo porque me pueden hacer daño. Porque la gente es egoísta, es porque hay gente mala, es porque hay gente peligrosa, me defiendo. Lo natural es mi felicidad. Mi felicidad y la de mis seres queridos. El sufrimiento del mundo. Lo que quiero es que no me toque, que no me llegue. Lo que quiero es estar sano. Es que esa es la distorsión en la que estamos. Que sentimos muy real, muy auténtica. Y ese es el poder que tiene la meditación. Va directamente. Porque lo que más, lo que más, lo que más uno quiere es dejar de sufrir. Lo que más uno quiere es ser feliz. Y justamente ese deseo, ese deseo de ser feliz y dejar de sufrir, eso es lo que nos tiene atados. Atados en esta rueda, en este bucle de sufrimiento. Y la meditación en la que toma va directamente, directamente a cuestionar eso. Directamente. En lugar de defenderme, estar a la defensiva, de estar a salvo del dolor del mundo, lo absorbo. Lo hago mío. Lo voy a vivir yo. Lo voy a experimentar. En lugar de mi felicidad. Solo cultivar mi felicidad. En lugar de eso, la felicidad de los demás. Lo que me importa es la felicidad de los demás. Así que, todo lo que soy, todo lo bueno que de mí, todas mis cualidades, todas mis capacidades, mis recursos, mis habilidades. Entonces, todo ha sido, es, y es muy importante reconocerlo, gracias a los demás. Cualquier cosa buena que he hecho en la vida, gracias a los demás. Entonces, estar y tomar es simplemente lo más, lo más natural. Lo más natural. Entonces, así es como abordamos la meditación. Ahora, hay algo también interesante, porque uno podría pensar, también lo malo que hay en mí. Mis miedos, mis envidias, mis enfados, también, vienen de los demás. Y es cierto, es cierto. Si observo la mente, ¿por qué? Porque soy una persona que tiene envidias, o que se enfada, o tiene estos apegos. Lo he aprendido, lo he recibido, lo he recibido, de los demás. Entonces, alguien podría pensar, pero claro, sí, es verdad que lo bueno viene de los demás, pero también lo malo. Y aquí hay algo muy importante. Y es que, lo que tengo que preguntarme, en esta línea, yo, mis miedos vienen de los demás. Es cierto. Lo que tengo que preguntarme, es que estoy transmitiendo a los demás. Lo que tengo que preguntarme, no es verdad que yo también estoy transmitiendo miedo a los demás. Y el enfado. Estoy, formo parte de esa cadena. De transmisión, que yo también estoy transmitiendo la envidia, la confusión y la ignorancia de los demás. ¿Cómo me la han transmitido a mí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero seguir haciendo eso. Quiero formar parte de esa cadena de dolor. Entonces, no, el har y tomar de nuevo, como una forma de, muy, muy radical, no voy a transmitir esto. Es verdad que yo tengo que padecer, no he sabido evitar la influencia, y tengo que padecer el enfado. Y me enfado, y tengo ira, y tengo envidia, porque no he sabido evitar la influencia de los demás. Pero no quiero, no quiero, no quiero transmitir esto. El har y tomar como una manera de dejar de transmitir dolor, sufrimiento al mundo. O sea, cada vez, cada vez que me enfado, cada vez que tengo apego, envidia, orgullo, ignorancia, ofuscación, miedo. Estoy transmitiendo eso a los demás. Estoy transmitiendo. Estoy creando sufrimiento al mundo. Por mucha compasión que quiera, que quiera tener. Por mucho que medite en la compasión. Y quiera ser una buena persona. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? Es que, no, el dar y tomar, es muy importante. Dar felicidad a tomar sufrimiento. Quiero cortar. No quiero transmitir más sufrimiento. Es que, por un lado, todo lo bueno, repito todo lo bueno y nada de los demás. Todo lo que soy, no existo separado, como sea, aislado, independiente. Así que la felicidad del mundo es mi felicidad. Por eso doy felicidad. El sufrimiento del mundo es mi sufrimiento. Así que por eso tomo sufrimiento en los demás. Para transformarlo. Por otro lado, tengo que parar. Dejar de ser una transmisión. Dejar de transmitir el sufrimiento. A las generaciones futuras. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde me posiciono la vida? ¿Cómo me posiciono? En lugar de transmitir negatividad, la compasión. Amor y compasión. Dar es amor. Compasión es tomar. Desde ahí. Ahí está el poder de la meditación. Es que como todos podemos comprobar cuando hacemos esta práctica. Cuando entramos en ella. Es tan diferente a lo que solemos hacer en el día a día. A cómo solemos reaccionar. A lo que tenemos. A cómo estamos programados a reaccionar. Porque es una programación. Cuando veo a gente dañina, a gente mala. Hay rechazo. Y no quiero saber nada. O lo que sea. Hay tantos ojos que me hacen daño. Entonces, el entrar en el directo mal. Es completamente diferente a lo que está programado. Es que de una forma activa, directa, de una forma intencional, atacamos al engranaje fundamental de programación en el que estamos inmersos. Que en una palabra es el yo. Muy, muy útil. Muy a menudo. Usar muy a menudo. Muy a menudo. La meditación del darito mal. Gracias. 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 Gracias.